Hey que onda como estas yo soy Mike y en esta ocasión me encuentro super super contento Porque traigo un video un poco distinto a lo que normalmente abarco en mi canal Normalmente me voy o a tops o a esta parte de reseña de algún perfume en especifico Pero en esta ocasión no me quiero ir tanto a un top sino irme un poquito mas a este tema de situaciones Diferentes situaciones en donde tengas que dar una primera impresión Y como bien sabemos siento que para una primera impresión no es tanto O sea si tiene que ver obviamente que tu pienses en ti mismo que seas 100% tu Pero también es importante pensar en los demás pensar un poquito hacia afuera Entonces aquí es donde yo no te recomendaría tal vez si quieres dar una primera impresión Irte con un perfume super super exótico super fuerte si quieres dar esa imagen totalmente de acuerdo no hay ningún problema Pero yo te recomendaría irte un poquito mas a la segura un poquito mas por esos aromas que les gustan a las demás personas No centrarte un poquito tal vez eres como yo que ya estas super metido en esto de los perfumes Y quieres usar aromas mas únicos aromas super diferentes a lo común que no se que Te puede funcionar muy bien Pero aquí bueno hablando socialmente creo que lo mejor es que para una primera impresión Te vayas un poquito mas a lo seguro que seas un poquito mas amable Y poco a poco les vas enseñando que tu eres el adicto a los perfumes Pero bueno como primera situación Ah bueno nada mas antes de empezar me gustaría dejar super super en claro Que estas no son las únicas propuestas que hay Este para mi son muy muy buenas opciones Pero al final de cuentas tu eres libre de escoger la fragancia que tu quieras Cualquier fragancia te va a funcionar al final de cuentas La mayoría si no es que todas las fragancias huelen bien Hay por ahí algunas indie que ya traen como cosas un poco mas raras Pero básicamente cualquier fragancia te puede funcionar Pero si quieres dar una primera impresión creo que estas te pueden funcionar muy bien Pero lo estoy recalcando otra vez Me voy un poquito mas a lo seguro Y me voy por fragancias que le gustan mas a las personas Este que son muy aceptadas en si se puede decir por las personas alrededor de ti Entonces como primera fragancia como primera situación Es para primer día de clases en preparatoria Primer día de clases en la universidad Que normalmente ese primer día de clases siempre es que tu estas Estas muy abierto a conocer a muchas personas ¿Por qué? Porque básicamente no conoces a nadie No se conocen Hay de repente una que otra persona que ya se conocía de antes Pero todo el mundo esta abierto a conocer nuevas personas Entonces Aquí yo te recomendaría una fragancia azul Y me vas a decir Mike como una fragancia azul Esas fragancias son tan criticadas dentro de la comunidad Que no se que Si Pero al final son criticadas ¿Por qué? Porque están hechas para las masas Es decir para que les guste a las personas Entonces Para este tipo de situaciones en las que quieres hacer amigos Que quieres verte mas extrovertido Que quieres conocer muchas personas Yo te recomiendo un aroma que sea mas fácil que a todo mundo le vaya a gustar Entonces para esta situación Mi recomendación sería Versace Dylan Blue Una fragancia super juvenil Es una fragancia económica Y aparte es una fragancia que tiene ligero misterio en el fondo Entonces Cítricos, ligero dulzor Este incienso que le da el misterio Es lo que compone esta fragancia de Versace Dylan Blue Y por eso a mi me encanta esta fragancia Si conoces Bleu de Chanel Va un poco en ese estilo Un poquito menos Te puedo decir Elegante que Bleu de Chanel Los cítricos son un poco mas rebajados Pero sin duda alguna es una excelente fragancia Que la verdad yo no la quería Yo no tenía muchas ganas de De tener esta fragancia en mi colección Pero un día dije Ok vamos a probarla Y es una fragancia que siempre que la utilizo Siempre me han cumplido Entonces Eso es algo muy a favor de este perfume Y por ejemplo para ir a la escuela Para ir a la universidad Siento que es una excelente fragancia Para uso diario Y sobre todo para dar una excelente Primera impresión De ahí nos vamos a otra situación Que si tú ya saliste de universidad O si estás en la universidad Y vas a empezar prácticas O cosas así Y empiezas a buscar trabajo Aquí más bien es Para tu fragancia Para tu entrevista de trabajo Para dar una excelente Primera impresión Entonces aquí muchas veces Recomiendan esta parte de No para una entrevista de trabajo Yo lo que te recomiendo Es que sea una fragancia Que sea súper calladita Que apenas y se sienta Que no sé qué Yo digo pues en ese caso La verdad no te pongas perfume O sea si no quieres Que te huelen Pues mejor no te pongas perfume Pero a mí lo que me gusta Si estoy de acuerdo Que no sea un perfume súper dominante No te vayas a poner un No sé Un Stronger With You Un Bentley For Men Intense Algo que sea Perdón Muy fuerte Aquí lo que yo te recomendaría Es un aroma limpio Dentro de lo seguro Fresco Pero con un twist diferente Que diga Ah caray Él traiga algo distinto Entonces Para eso yo te recomendaría Un nicho Que seguramente tú ya conoces Muy mencionado Mancera Cedrat Boisei Una fragancia que es muy comparada Con Creed Aventus Entiendo el por qué Se puede comparar con Aventus Yo un tiempo Cuando la probé Por primera vez dije Ok si se parece a Aventus Pero si va Ya que la utilizas Ya que la empiezas a aportar Te das cuenta Que si se va por un camino Muy distinto Trae este tema Cítrico Ligeramente frutal Bueno a mí me gusta Este es un poquito más frutal Y trae este fondo Ligeramente ahumado Pero aquí lo que me gusta mucho Es que aparte que lo frutal Está un poquito más amplificado Si así lo quieres ver Tiene una parte cremosa De sándalo Que a mí me encanta De esta fragancia Entonces por esa razón Este perfume a mí Se me hace excelente Porque trae ese ADN Seguro Creed Aventus Pero le pone Un poco de twist Le pone esta parte frutal Que a mí me encanta Este fondo más cremoso Sándalo Que a mí me encanta De igual manera Un poquito más maderoso Un poquito más cedro Entonces es bastante Bastante rica Esta fragancia Y sin duda alguna Va a generar Una excelente Primera impresión Para una entrevista De trabajo Si ya te contrataron Excelente Para tu trabajo Va a llegar El primer día De trabajo Cuando empiezas A conocer al equipo Cuando empiezas A conocer a tus compañeros Entonces aquí La fragancia Que yo te recomiendo Que puede ser De tu primera impresión Y de hecho Puede ser tu fragancia Firma Para ir a la oficina Para el trabajo Porque es excelente Y este perfume Es Dolce & Gabbana Pugón Hace poquito Saqué la reseña De esta fragancia Y justamente les mencionaba Que es un perfume Que se volvió Una adicción para mí De hecho Creo que en la portada Puse como mi nueva Entre comillas Porque no es una fragancia nueva Adicción Entonces Es un perfume Limpio Cítrico Jabonoso Italiano Una fragancia Súper 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 Encantadora Es tímida Pero en un ámbito De oficina Te funciona Excelentemente bien Porque no quieres Que tu compañero A tres Este Tres Dectorios De ti Te esté oliendo Que esté súper Súper fuerte Y súper molesto Y el que esté aquí al lado Esté súper mareado No Es una fragancia Que invita a muchas A las personas A acercarse Es un poquito Más tímida Sobre todo Esta formulación Que es la La más nueva Pero es una fragancia Sumamente encantadora Limpia Muy muy fácil De utilizar Entonces Para un trabajo Para el primer día De trabajo Te puede ir Excelentemente bien Con Dolce & Gabbana Pugón De aquí Nos vamos con Un perfume Para la primera Cita Entonces Muchas veces Bueno yo Por ejemplo Para mi primera cita Utilicé Versacheros Una fragancia Más escandalosa Más fuerte Más dulce Más extrovertida Digo Me fue bien No hubo ningún problema Es lo que te digo No hay ningún problema Si tú utilizas otra fragancia Pero Pero Aquí Esta propuesta Que te traigo Me gusta Porque siento Que es un balance Excelente Entre esta Esta parte Dulce Especiada También un fondo Ligeramente cítrico Porque no se va Ni a lo muy dulce Que puede ser empalagoso Ni a lo muy especiado Que puede llegar A picar la nariz A las demás personas Ni muy cítrico Que puede llegar A ser un poco punzante Sino que siento Que es una fragancia Excelentemente bien balanceada Y no la siento Tan hostigante Como otras fragancias Que hay en el mercado Y este perfume Es de Azzaro Es bastante económico Y es Azzaro Wanted by Night Ya me queda poquito Esta fragancia Pero de verdad La disfruto muchísimo Si a mi me preguntas De las mejores fragancias Que hay Por menos de 50 dólares De mil pesos mexicanos Azzaro Wanted by Night Sin duda alguna Es una de ellas Como te comento Es este tema Frutal Para mi este es un ponche De frutas Pero con este tema Especiado Súper Súper rico Porque no es un especiado Picoso Que ya se siente maduro Que ya se siente como Como ya de señor Algo así No Es un especiado Ligero Que le da ese aporte Un poco más sexy A la fragancia Entonces Para tu primera cita Aquí Tomando cita Como si vas a ir a cenar Algo un poquito más A la noche Esta es una fragancia Que te puede funcionar Excelentemente bien Y por último La última situación Que te propongo por aquí Es Si tú vas a ir a conocer A tus suegros Muchas veces Esto puede generar Puede generar Un poquito más De nerviosismo Que tu primera cita Porque pues es Conocer a los papás De tu novia Entonces Aquí Yo lo que te recomiendo Es poner esta imagen Pulcra Poner esta imagen Fresca Pero refinada Que sientan Que hay un toque Diferente Un toque distinto Un toque Más alto De este En cuanto a aroma En cuanto a pulcritud Y aquí Es donde yo te presento Prada Lom Una fragancia Que seguramente Has visto ya también Muchas Muchas Este Muchas reseñas Muchos tops Un perfume Excelente Para la oficina Excelente Para el día a día Una fragancia Excelente Para las citas Pero en esta ocasión Para ir a conocer A tus suegros Para dejar una Primera impresión Siento que es excelente Porque no es nada ofensiva Huele a ropa limpia Es una fragancia Que te puedo decir Trae un poco del ADN Del agua de colonia Pero a esto Méscale este carácter floral Este carácter atalcado Que no a muchas personas Les ha encantado Este tema De que no Que huele atalcado Que huele femenino Ok Puedo entender tal vez Eso un poco Pero es una fragancia Que sin duda alguna Es bastante limpia Bastante pulcra Deja una excelente Primera impresión Y sin duda alguna Huele 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 Más costoso De lo que es Entonces Esta es para la LOM Una excelente fragancia Para de igual manera Dejar una primera impresión Entonces Como te digo Este es un video Un poquito diferente Un poquito Fuera de lo De lo común No te quise poner Como un top De tantas fragancias Que no se que Quise irme un poquito Más rápido Cada situación Se puede extender muchísimo Que para la primera cita Estas Que para la oficina Que estas Que para una entrevista De trabajo Que estas Pero me gustó Como proponerte Una para cada una Para que no sea Un poquito más confuso Pero bueno Muchas gracias Por estar presente En este video Me gustaría saber Para cada situación Que fragancia Te gustaría utilizar a ti O que fragancia Utilizaste más bien En cada una De estas situaciones Muchas gracias Por estar presente En este video Te mando un abrazo Y claro que si Nos vemos en el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!